¡Que viva este vacío! ¡Clarado de la unidad! ¡La boda es conmigo de la copa! ¡Buenca se verá! ¡Pensa! ¡La saca el lateral! ¡Asprea, Torres! ¡Tomás! ¡Se abre Grana! ¡Y ahí lo encontró! ¡Se viene Grana al centro, al área! ¡La boleta! ¡Gol! ¡Díaz! ¡Gol! 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 ¡De Ferro! ¡Le tenía que quedar una de suerte! ¡A esta suerte le agregó algo de fútbol! ¡Buen centro de Grana! ¡Entró solo por el fondo Enzo Díaz! ¡Y Ferro! ¡Ferro gana 1 a 0 ante Dálmine! Lautaro Torres cambiando toda la derecha para Asprea. Y esto justamente lo debería querer Orfina en el primer tiempo. Ahí, buscando ese espacio. Asprea y el centro... ¡Gol! ¡En contra! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Ferro! ¡San Sotre en contra! ¡Lo que no hizo Fará porque lo salvó Lailo! ¡Lo hizo San Sotre para Ferro! ¡Gana ahora el Verdo Laga! ¡2 a 0! ¡Gol! ¡Soy aus- ¡Suscríbete al canal!